ARRANCO DE VUELTA ARRANCO DE VUELTA ARRANCO DE VUELTA Así que... De noche quedan hombres en el edificio con masa, con palanca, con cortafierro... O sea, te pueden hacer mierda a cualquier puerta. Esa es la seguridad que te brinda el lugar. Y son como fantasmas. Vas piso por piso y no se escuchan los ruidos, los mazazos. Creo que es lo suficientemente interesante. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Lo suficientemente.